Hola, soy Maitán Enaya, odontopediatra de Clínica Dental Urumea, y hoy os vengo a hablar de los traumatismos dentales en niños. En verano solemos tener un aumento del número de visitas relacionadas con los traumatismos en los dientes de los niños. Hace buen tiempo, jugamos más, más piscina, más palas... Por eso en este vídeo os quiero dar algunos consejos para poder gestionar un poquito mejor ese momento en el que tu niño se ha dado un golpe en los dientes y no sabemos muy bien qué hacer. Lo primero y más importante es mantener la calma. Los golpes en los dientes de los niños suelen provocar mucho estrés, no solamente por el susto y por el dolor que el niño pueda tener, sino porque también si hay afectación de mucosas suele haber mucha sangre y eso no suele agobiar mucho, porque los padres os soléis preocupar mucho por las posibles repercusiones que pueda tener este traumatismo en el desarrollo de la boca del niño y porque también suele haber un sentimiento de culpa por no haber podido evitar que el niño se haya caído. Los niños se caen todo el rato y es algo que no podemos evitar. Entonces intentaremos dejar la culpa a un lado, intentar relajarnos nosotros para poder así transmitir esa calma al niño y gestionar un poquito mejor la situación. Lo segundo es ver lo que está ocurriendo. Intentaremos con cuidado si podemos limpiar con una gasita la zona de la herida, de manera que podamos ver lo que está ocurriendo y decidir así qué es lo que debemos hacer. Si observamos que ha habido una fractura dental, es decir, que se ha roto el diente y es una fractura grande, intentaremos encontrar el trocito que se ha fracturado. Si lo encontramos, lo guardaremos para así, cuando vayamos al odontopediatra, poder enseñárselo y que el odontopediatra valore si se puede reposicionar la pieza o es preferible hacer algún otro tipo de tratamiento. Si el diente sale completamente de la boca, es muy importante identificar si es un diente de leche o un diente definitivo. Si es un diente de leche, nunca, nunca, nunca debemos volver a reposicionarlo en su posición, porque existe cierto riesgo de que podamos afectar al diente permanente que viene por detrás. En cambio, si es un diente permanente y nos sentimos capacitados para ello, intentaremos volver a reposicionarlo en su posición, pero previamente lo cogeremos por la corona y lo limpiaremos con un poquito de agua y lo colocaremos siempre agarrándolo por la parte de la corona de nuevo en su posición. Si no nos sentimos capacitados, lo importante es guardar este diente en un medio húmedo, que puede ser la propia saliva del niño o leche. Por último, acude lo más rápido posible al odontopediatra. En los traumatismos el tiempo es oro. Acudir dentro de los primeros minutos, horas como máximo, a un odontólogo puede favorecer que la evolución del diente sea más favorable a largo plazo. Si tienes alguna duda, ponte en contacto con nosotros vía Instagram o por teléfono. ¡Hasta la próxima!